Muy buenas exploradores y exploradoras, aquí Farolino, el Timo Pepino en un nuevo episodio de Whisperer Timo, estamos con FPN, con Asgardo Zala, con Andrés y con un random que nos hemos encontrado aquí en internet, Andrés está aquí haciendo el payasete, Andrés va con arena top, yo voy con Timo a mid, y FPN va con Idaliel a jungla, Asgardo va con Bardo a bot, y el random va con Jinx a D.A.D.Carrie, entonces vamos a cubrir un poquito el principio por aquí, y nos vamos a enfrentar supuestamente a un Heimerdinger, entonces un Heimerdinger es un enfrentamiento que con Timo no es demasiado problemático, no es de los peores, digamos, a ver, tampoco nos viene muy bien, porque ya sabéis que nosotros tenemos muy poco rango, y él con la W tiene muchísimo rango, con lo cual si él es bueno va a poder defender bastante bien sus torretas, porque nosotros nos vamos a tener que acercar mucho para darle a las torres si queremos rompérselas, y si no le rompes las torres te va a pusear demasiado, entonces nosotros en principio deberíamos romperle esas torres para evitar que nos puse demasiado y nos acabe tirando toda la línea, vale, entonces bueno, es una partida normal, seguimos en la noche loca, en la que tengo a mi hijo de vacaciones con los abuelos, vamos a ver si puedo romperle esta torre antes de que venga, no, mierda, bueno, le he roto una, no está mal, un precio un poco caro he pagado porque no esperaba que se fuese a acercar, pero bueno, este nivel él tiene mucho cooldown para poner las torres, y si nosotros conseguimos rompérselas, pues mejor, nosotros lo que hacemos es, le damos un toque y otro toque, eso es, lo bueno que tiene Timo es que como tiene el veneno, tú le puedes dar un toque, te vas, ella sigue perdiendo vida, y luego te acercas y la rematas, vale, y la torre ni siquiera llega a tocarte, pero claro, si Heimerdinger es bueno, lo que puede hacer es, cuando tú te acerques a pegarle un autoataque a la torre, directamente te mete la W, que mete muchísimo la W de Heimerdinger, y te pone a caldo, entonces lo que vamos a hacer nosotros es, cuando eso pase, nosotros le vamos a contestar con la Q, vale, entonces nos vamos a guardar un poquito la Q, y nos acercaremos a la torre, y si vemos que él viene a defenderla, pues le meteremos a él la Q, y ya está, Heimerdinger es un personaje que no tiene mucha vida, que no tiene mucho aguante, pero, ahí está FPN, bueno, nos ha roto una torre, es worth para nosotros, es un personaje que no tiene mucha vida, pero, se va curando relativamente bien, y además va curando a sus torretas, nosotros estamos parmeando muy mal, pero bueno, ahora mismo estoy más preocupado de mantenerle un poquito a raya yo, que de hacerlo yo bien, entonces, bueno, y FPN realmente no nos va a poder ayudar demasiado, porque el pick de Nidalee contra este, bueno, veis que la Q no renta tirársela a la torre, porque, si todavía de autoataque Q la matases, pues si te rentaría, pero si no la vas a matar, es mejor guardártela, y dársela a Heimerdinger, que le va a hacer mucho más daño que a la torre, o sea, a ver, el daño es el mismo, pero, que como no conseguimos matarla, y de todas formas, le vamos a tener que dar dos autoataques, pues no sirve de nada gastarse la Q en ella, veis, ahí, dos autoataques, y ya está, la torre muerta, perfecto, y ahí nosotros poco a poco, pues vamos puseando, vamos a maxiarnos la E, ¿vale?, ¿por qué?, porque me interesa poder seguir matando las torres de Heimer con autoataques, y para eso necesito que mi veneno haga daño, si no, llegará un punto en el que no podré matar esas torres de dos autoataques, ¿vale?, veis, este es el problema que tiene, que si él acierta luego esa E, y te mete también la W, que sabéis que atraviesa minions, pues, te puede hacer bastante daño, y bueno, nosotros le podemos castigar bastante cuando no tenga torres, porque come mucho daño Heimerdinger, es un personaje que mete mucho, pero también come mucho, ¿vale?, entonces es un personaje bastante débil, y nosotros al desgaste con la build de Rayman, que es la que nos vamos a hacer, pues igual podemos hacer algo contra él. Lo que pasa es que hay que tener muchísimo cuidado, porque este Heimerdinger va a comprender, y no es lo normal, los Heimerdinger suelen ir más bien con barrera, con curar, con ese tipo de cosas, eso es lo que no hay que comerse, la habilidad especial de la torre, ¿veis la barra que se va llenando, la barra blanca de la torre?, pues cuando esa barra se llena a tope, la torre hace, digamos, un ataque especial, que es una especie de superataque, ese, ¿veis?, me ha dado, eso es lo que no hay que comerse, porque eso es lo que realmente hace mucho daño de las torres de Heimerdinger, ¿vale?, entonces ahí es donde hay que tener un poquito de cuidado, nosotros vamos con teleport, como ya es normal, y bueno, pues ahora ya tenemos un poquito de dinero ahorrado, para poder empezar a pelear con Heimerdinger. Voy a pillarme espadas de Doran, como siempre, y no sé si pillar unas botas para esquivar, un ward, y así. Venga, vamos a volver a línea, en principio ahora, con esto que tenemos, 5 potis, robo de vida y tal, deberíamos poder aguantar a este Heimerdinger, el empujón que hace siempre, ahí tenía que haber hecho con la Q, pero bueno, parece que Heimer se va a ir también, y nosotros podemos, a ver, no se ha ido porque las torres, o sea, en el momento en el que sabemos que se ha ido es cuando las torres empiezan a desactivarse, ¿lo veis ahí?, que las torres se están desactivando, vale, pues ahora cuando las torres están desactivadas es cuando hay que matarlas, tienen mucho menos vida, ¿vale?, y hay que aprovecharlo. Vale, Heimer no está, está en base comprando, nosotros aprovechamos esa circunstancia y vamos a intentar ayudar a hacernos un dragón en early, ¿vale?, un dragón ahora al equipo le ayuda un montón, ¿vale?, y GPM va a perder un poco, va a perder en la jungla porque se va a tener que volver, ahora está tanqueando a Asgardo y le ha puesto una cura ahí, igual no se tiene que volver, pero entonces se va a tener que volver a Asgardo, que para el caso va a ser lo mismo, a mí me gustaría tanquear, pero es que yo ahora mismo me viene fatal volverme, y nos hemos hecho un dragón que es una mejora bastante buena. Vale, vamos a ver, empezarán a doler dentro de poco, o sea, ahora todavía no me duele mucho la W, no me ha dado de lleno, pero cuando me dé de lleno ya veréis que Heimerdinger es un personaje que mete muchísimo, muchísimo daño, está muy fuerte ahora mismo Heimerdinger y es lo que os digo, él ahora nos va a poder spamear esas Qs, o sea, esas W dobles y nosotros vamos a sufrir bastante con ello. Ahí lo que hay que dejar es, uff, no tenemos que comernos las... Vale, perfecto. Las habilidades especiales esas son las que hay que evitar comerse y ahora mismo nosotros con autoataques nos vamos curando poquito a poco, con paciencia, ¿vale? Con paciencia, recordad que él es level 7 ya, o sea, que está farmeando bastante bien, nosotros también somos level 7, vamos a poner una... Vamos a intentar mantenernos alejados de sus torres, ¿vale? Yo creo que mientras nos mantengamos alejados de sus torres todo irá bien. Está poniendo las torres muy juntas, ahora mismo, pues es buena idea para él, pero luego cuando yo tenga las setas de level 2, lo que pasa es que es el problema que tiene Timo, que con el rework ha sido más un nerfeo que otra cosa. Cuidado, cuidado ahí, porque nos va comiendo poco a poco el terreno. Vale, nosotros ahora farmeamos bastante fácil. Y tengo muchas potis todavía, me quedan 4, ¿vale? Vale, él está ahí. Él está ahora a intercambiar daño conmigo, tiene el ulti. O sea que bueno, con calma. Vemos a Wukong que está donde el dragón, ¿vale? Wukong estaba en el dragón, pero bueno, nosotros tenemos aquí las setas, estas que nos cubren bastante bien. Voy a poner una setita ahí, por lo que pueda pasar. Vale, ahora mismo está un poco complicado para romperle las torres. Wukong está en bot. Y nosotros no podemos arriesgarnos a meternos allí. Voy a maxearme de segundas la Q, porque necesito todo el daño que pueda meterle a esas torres lo más rápido posible. No estoy incómodo tampoco farmeando bajo torre, o sea, aunque él esté empujando, yo no estoy perdiendo demasiado farm. Nada más mal. Uf, 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 me he columpiado. Ay, la he cagado, la he cagado muy vasto. Bueno, me he comido las tres habilidades especiales de las torres. Lo he hecho fatal, fatal, fatal. Y, bueno, muy mal. Acabo de perder muchísimo en este intercambio. He perdido una oleada. Seguramente voy a perder dos oleadas incluso. Bueno, voy a tener que usar el teleport para volver. Ay, qué mal lo he hecho, joder. Bueno. Shit happens, estas cosas pasan. Todos cometemos errores. Y yo el que más. Entonces, bueno, vamos a intentar aquí ver si nos pueden poner un guard un poquito profundo. Y podemos teleportarnos, ya que Heimerdinger se ha ido. A ver si podemos teleportarnos a bot o a top. Creo que estamos perdiendo prácticamente todas las líneas. Las veo todas puseadas y Nidalee no está consiguiendo mucha ventaja de eso. A pesar de las líneas estar puseadas, el problema que... Uf, fijaros el daño que tiene. Tiene muchísimo daño ahora mismo Heimerdinger. Lo bueno que tenemos nosotros es que tenemos robo de vida, ¿vale? Entonces, vamos a intentar... Eso, intentar esquivar... Joder, macho. Es que fijaros el daño que tiene. Me ha metido dos habilidades y me ha dejado temblando. Bueno, es lo que tiene. Es Heimerdinger y es lo que hay. Es así. Hay que lidiar con ello. Bueno, no pasa nada. Está bien que ponga las torres todas juntas porque ahora nosotros podemos hacer estas cosas. Cuidado, tío. Boa, joder. Qué oportuno ha sido el Wukong. Si no llega a venir Wukong, estaba muerto el tío este. A ver. ¿No se ha muerto? Joder, qué suerte ha tenido el puto Wukong. Ahora Wukong ha tenido mucha, mucha suerte. Así os lo digo. Yo me tengo que ir. No puedo quedarme con esta vida. A pesar de que él no tenga maná, yo no me puedo quedar. Porque a nada que me meta una W me va a matar. Vale. Y la verdad es que él lo ha hecho muy bien. El Wukong. Ha estado en el momento indicado en el lugar preciso. Y nos ha fastidiado la vida. Que es lo que se trata para un jungler, ¿no? Vamos a esperar a que se les pase. Eso, cuando se desactiven. Auto ataque uno a cada uno ya es suficiente. Por el veneno. Y ahora, calma, ¿vale? O sea, no pasa nada. Nidalee ha dejado ahí su vida y no va a poder ayudarnos. O sea, si queremos que Nidalee vuelva en algún momento a la partida, ahora debería centrarse en farmear. Está intentando gankear en bot, pero gankear bot con un tankage va a ser muy complicado. La verdad es que tienen líneas muy difíciles de gankear todas ellas. Tanto el bot... Voy a ir para allá, pero vamos. Deberías darle a tankage ahí. Ahí son esas cosas... Y FPN, ahí siempre... O sea, es que yo son esas cosas, no las entiendo, tío. No las entiendo. Tienes una muerte totalmente gratis. Bueno, en fin. A ver, no me gusta decir cosas de FPN porque juega muy bien. Posiblemente juegue bastante mejor que yo. Pero bueno, ahí yo creo que se ha equivocado. Igual que yo me equivoco muchas veces, ¿eh? Ahí se ha ido a por tankage. Y no creo que sea una buena idea lo que ha hecho. Pero bueno. Vamos a ver si podemos hacernos el segundo dragón de la partida. Y ganar la partida a base de dragones sería, yo creo, lo mejor. Ya que vamos 5-0 perdiendo. Estas cosas... O sea, a ver. Nosotros no siempre ganamos las partidas. Y muchas veces los youtubers solo cuelgan las partidas que ganan. Y yo siempre lo he criticado. Yo acabo de perder la torre de tier 1 de mid. Pero contra un Heimerdinger, ¿qué queréis que os diga? Es normal perder rápidamente la línea. Yo, bueno, en este caso ha sido por una mala rotación que he hecho. Porque no he sacado nada. Y al final lo que he hecho ha sido perder la línea. Pero, bueno. Ahora tenemos que centrarnos en... En recuperarnos. Y para eso, pues mucha calma. Mucho farm. Y tranquilamente. Sin arriesgar, ¿vale? O sea, ellos ya sabemos que están por delante. Nosotros vamos por delante en dragones. Entonces, bueno. Vamos a intentar centrarnos en eso. Está viniendo Wukong. Y ahora mismo ir ahí... Pues no es nada worth. Worth. No creo que vayas a ganar mucho haciendo eso. Porque ahora lo más que puede pasar es que nos mate a los dos. Bueno, mira. Se lo va a llevar. Yo voy a morir. ¡Oh! He subido el nivel porque Garen... ¡Oh! He subido el nivel de milagro. Bueno. Me he salvado... Vale. De milagro, ya os digo. Bueno, ha estado bien. Hemos recuperado ahí un poquito de la ventaja que nos llevaban. La primera muerte de nuestro equipo se la ha llevado Andrés. Que ha hecho una buena rotación ahora mismo. Aunque vamos a perder otra torre en mid. Y yo... Tengo que empezar a construir... La hoja del rey. Que voy muy por detrás. Muy por detrás. En esta partida. El equipo contrario a 7-1. Uf. Se ha gastado ahí el flash. Porque seguramente, además, si no lo hubiese hecho... Eh... No. Vamos a silenciarla. Bueno. No la he silenciado realmente lo que he hecho. Pues porque se ha gastado el flash. Le hemos forzado el flash. Al menos... Bueno. Es por sacar una nota positiva de esto. Pero vamos. Que están todas las líneas jodidas. Y nosotros aquí... No somos menos, eh. Hemos perdido muy tochamente la línea. Por una mala rotación. Andrés aquí... Hay que tener cuidado. Vale. El FPN se había caído. Eso también... Ayuda a perder. Pero bueno. 8-1 perdemos ahora mismo. La cosa está muy complicada. Ese Heimerdinger me puede deletear. Enseguro. Fijaros. El daño que me ha hecho. No me puedo ir de aquí. Porque eso es regalarles la torre. Entonces tengo que estar... Eh... Haciendo el daño que pueda. Bueno. O sea, aún así hemos perdido la torre. Tienen muchísimo peel. Muchísimo daño. Y ese teleport ha sido bastante absurdo. Garen. Podrías haber girado directamente. Buf. No tiene ulti. Dale. Garen, dale. Ahí... Ahí, Garen... Has estado muy pussy, tío. No puedes... No puedes ser... No puedes ser Garen y actuar como si fueses... Una de carry. Estás echándose para adelante y para atrás. No, no. Éntrale. Éntrale. Atácale. Joder. Si Heimerdinger no tiene nada para escapar. Bueno. Cuando sois Garen... A un Heimerdinger os lo tenéis que comer con patatas. Tío. Le entras corriendo. Le silencias. Te pones a girar y ya está. Es que no se puede escapar. No tiene nada para irse. En fin. Bueno. Nosotros nos pillamos las botas de mercurio. Necesitamos un poco de resistencia mágica. Porque si no ese Heimerdinger nos va a destrozar. Y esto como siempre que estoy yo en mid. Ya lo sabéis. Se acaba convirtiendo en un Aram. Han perdido las líneas. Yo en realidad... A ver. No puede decirse tampoco que haya perdido mi línea como tal. Sino simplemente he bajado a intentar ayudar en bot. Y Heimerdinger es Heimerdinger. Ese se muere. Vale. En fin. Bueno. Esto no ha terminado todavía. Vale. Vamos 10-2. Pero vamos al minuto 17 de partida. Y todavía tenemos cosas que decir. Tenemos dos dragones. Eso es algo. Vamos por delante en eso. Y esas ventajas hay que aprovecharlas. Entonces bueno. Si nos centramos en farmear los dragones. Yo creo que tenemos un buen equipo para remontar. Andrés vete de aquí. Vete de aquí. Lo que tienen que hacer mi equipo es irse de mi línea ya. Y empezar a irse a las suyas y pusear. Porque el problema es que como no están puseando. Ni mid ni bot. O sea ni top ni bot. Pues me están viniendo los 5 aquí. Y yo no puedo hacer nada contra 5. Y tienen mejor poke que nosotros. Porque Nidalee ahora mismo va muy por detrás. Entre que se ha caído y ha empezado fatal. Pues va muy por detrás. Y las lanzas de Nidalee prácticamente no hacen nada. A ver ahora podemos matar a este. Vamos a tirarle una setita ahí. Vale perfecto. Cuidado. 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 Hay que esperar a que se pase esa torre. Vale y ahora podemos entrar. Asgardo dale. Vale dale a la torre. Dale a la torre. Eso es. Estás muerto. Vale perfecto. Bueno ahora mismo. Uf. Cuidado. Uf. Vaya cura me acaba de meter Nidalee. Vaya cura me acaba de meter aquí el maestro IFPN. Me ha salvado todo el culo. Pero bueno. No había visto a Wukong. Ha sido fallo mío. No había mirado el mapa. Y la verdad es que bueno. Pues muy contento de haber matado por fin a ese Heimerdinger. Que se lo está marcando. Y eso es algo que siempre digo. Hay que respetar a vuestros adversarios. Es decir. Si él está jugando bien. Eso hay que reconocérselo. Y no podemos tampoco ponernos en plan negativo. Muy bien. Muy bien. Mi equipo ahí ha remontado bastante. Nosotros tenemos que cubrir el top. Ya que Garen está ahí en bot. Vamos a ver si llegamos a tiempo. Me parece que va a ser complicado. No. No hemos llegado. Bueno. Pues nada. Por lo menos defendemos esta torre. Y nos pillamos este farmeo. Que no está mal. Vale. Venga. En breve vamos a tener la hoja del rey. Y eso va a cambiar bastante para nosotros. Luego me voy a hacer un huracán. Cuando las partidas van muy mal. Continuaré. Os recomiendo un huracán. ¿Por qué? Porque es un ítem que os permite farmear muy bien. Despusear las líneas. Que hace falta cuando vais perdiendo la línea. Perdón. Cuando vais perdiendo la línea. Vamos para allá. Darle a Wukong. ¿Por qué? ¿Por qué? Andrés, tío. Tienes que ser mucho más agresivo. Mucho más agresivo con Garen. No puedes estar siempre por detrás de mí. Mira. Mira ahí. Métete a por él, tío. Le das un ataque. Es que ya. En fin. Y ahora te metes. Y ahora te metes. Están muertos. Bueno, mira. FPN lo ha robado. Qué buena esa. Qué buena esa. Eso. Eso. Nos va a dar. Media partida. Si conseguimos remontar esto. O sea. Llevamos tres dragones. Ellos no llevan ninguno. Y aunque vamos 16. O sea, 13-6. Que es un desastre absoluto. Pues llevamos tres dragones. Es que como se despierten un poco. Si hacemos los cinco dragones. Esto cambia un montón. Esto cambia un montón. Por lo menos podremos avanzar y tirarles una torre. Una línea. Espero. Yo voy a ir a top. Voy a ver si consigo llevarme esa torre tier 1 por lo menos. Porque tenemos que empezar a tirar torres nosotros también. Mi equipo está en los cuatro. Están cuatro y digo yo que podrían defender. Bueno, no van a poder. Así que tengo que ir para allá. Está metiendo muchísima presión ese Heimerdinger. Y no puedo permitir que nos tiren una torre de inhibidor. Es que eso no. Sería partida prácticamente ya. Tengo que estar aquí. Con mi equipo. Vale. Mucho cuidado. Recibir el menor daño posible. Vamos allá. Vamos allá. Garen. Dale. Dale. Pero dale. Pero dale. Dale, hombre. No. No merece la pena perseguirle. El problema está en que nuestro tanque no está iniciando las peleas. Y entonces al no iniciar nuestro tanque en las peleas. Nos está faltando frontline. Andrés. Cuando tengas esa vida. Si eres Garen. Te tienes que ir. No puedes quedarte. Porque ahora no puedes entrar. Y no puedes hacer nada. ¿Veis lo que te digo? O sea, te quedas ahí. Te bajan la vida. ¿Y ahora qué? No sirves para nada ya. Vete. En esos casos vete. Compra y vuelves. Vete. Pero vete. Bueno. Eso es. Mejor. Ahora sí. Muy bien. Es lo que hay que hacer. ¿Vale? Cuando seáis el tanque. Y andéis con poca vida. Tan poca vida. Que no vayáis a poder meteros en la pelea. Os vais tranquilamente. Y ya volveréis. ¿Vale? O sea. Es lo que hay que hacer. Ahí mi equipo se está peleando. Y puede ser arriesgado ese movimiento. Si perdemos ahí. Esa posición. Fijaros lo mal posicionada que está. Que está ahí FPN. Ahora si se dan la vuelta. Se lo van a comer. Bueno. Mira. Por lo menos se ha llevado a uno. Está bien eso. Lo ha hecho muy bien ahí. Al final. Oye. Se ha llevado. Va a morir. Pero. Pero ha conseguido quitar la presión. Ha matado a uno. Y en estos momentos. Nuestras muertes valen mucho menos que las suyas. Recordad que ellos estarán la mayoría en racha de asesinatos. Con lo cual. Pues viene muy bien. Que ponerse en ese momento. Por ejemplo. Dale. Dale. Pero. Eso es lo que digo. Tío. Garen. No. Eres Garen. No. No puedes huir de las peleas. Venga. Vamos. Vamos. Buena. Buena. Muy buena esa. Nosotros. A ver. Atentos. Vale. Perfecto. Venga. Genial. Vale. Venga. Ahí estamos. Vamos. Equipo. Vamos. Hay que remontar esto. Como sea. Se nota también que. A ver. Andrés es main support. Entonces. Juega mucho como un support. Es decir. Se va para atrás todo el rato. Intenta que no le pillen. Pero cuando eres Garen. Es que tienes que ir a tope. Tienes que ir ahí. A meterte. A girar. Y. Sobre todo. Si eres frontline. Y tu equipo va perdiendo. Y te necesita. Te tienes que hacer tanque. Y meterte ahí. Ni hacer las peleas. Que la gente se gaste lo más posible en ti. Y cuando ya no puedas aguantar más. Entonces te piras. Pero no puedes estar como un pusi ahí. Echándote para atrás todo el rato. A ver. Venga. Vamos a ver si nos acercamos a ese huracán. Solo me faltan 900 ya. En fin. Bueno. Pues 500 me faltan. Porque tengo 400. ¿Qué haces ahí? Mirad dónde está ahora mismo Andrés. ¿Andrés? ¿Qué haces ahí? No sé si es que quiere pillarles por detrás o qué. Estaba que anda ahora. Bueno. Vamos a poner nosotros unas setitas por aquí. Bueno. A ver. Vale. Un último poco random. Ah, no. Era porque venía Irelia. Vale. Nosotros con el Cegar podemos... Uf. Cuidado aquí. Madre mía. Vaya bukake. Vaya bukake. Bueno. A meter todo el daño que podamos. Sin morir. ¿Vale? Esa es nuestra función en este tipo de teamfights. Así que nos acercamos. Y si podemos matar minios, matamos minios. Si podemos meter autoataques a los enemigos, también lo hacemos. Pero lo importante es limpiar las oleadas. Limpiar en este caso las torretas. Vale. Nosotros ponemos nuestras setas en ese punto en el que cuando se metan a la torre les ralentice. ¿Vale? Y las torres de... Las torres de aquí hacen muchísimo daño. Uf. Asgardo, vete de aquí. Porque estás un poco fastidiante. Eso es. Eso es lo que quiero. ¿Vale? Que cuando entre en la torre se quede ralentizado. Vamos a tirarle otra. ¿Vale? Él se ha gastado su escudo ya. Ya no lo tiene. Eso es algo importantísimo. Mirad cómo se ha quedado Wukong ahí paralizado por la seta. Y han hecho un engage malísimo ellos. Ahora hay que tener cuidado con Heimerdinger. Que es el que hace daño. Nosotros vamos a ir rompiendo las torres. Eso es. Jinx tiene que ayudarme. Vale. Perfecto. Cuidado ahora. Cuidado porque... Vale, vale. Se ha metido en medio Asgardo. Muy bien. Yo no tengo mana. Uf. Y FPN te has metido ahí. Un poco a lo loco. Tengo que... Veis esto es lo que os digo. Como yo no tengo mana. Tengo casi el huracán. Y no me iba a poder meter mucho en la... Aunque nos... Me esté empuseando ahí. Salgo ganando si hago esto. Me vaqueo y ahora voy full vida. Tengo full mana para poder tirar Qs. A ver. A ver ese Heimerdinger. Vale. Es el primero que hay que matar. Vamos a matar a esta también. Vale. Ahora puedo hacerme aquí una buena. Vale, vale. Eso no me preocupa demasiado. Vale. No le voy a coger al negro. Porque tiene... El dash. Que le puede alejar de mí. Entonces, bueno. Como no tengo nada que le vaya a ralentizar. Pues iba a estar un poco fastidiado. Es un cuarto dragón. Esto sería fundamental. Si no os lo hacemos. Vale. Es importantísimo. Vamos a poner una setita por aquí. Ojo que está Wukong. Vale, vale. Bueno. Es fundamental que nos hagamos este dragón. Así que voy a mantenerlo. Está viniendo FPN. Mirar el mapa. Vale. Siempre hay que mirar el mapa. Y hay que intentar evitar que Wukong se lo haga. Vale. A ver. Dependemos muchísimo del... Del smite. Vale. Perfecto. Muy bien. FPN. Lo ha hecho perfecto. Nos vamos. Ya tenemos nuestro cuarto dragón. Uno más. Y serán cinco. A ver. Llévate este FPN. Llévatelo tú. Cuidado. Llévatelo FPN. Es mucho, mucho más rentable siempre. Un azul para una Nidalee. Que puede curar a su equipo. Porque depende mucho más de la reducción de enfriamiento que hace ahí Asgardo. Asgardo a veces pone unos wards un poco raros. Se va por ahí y dice... Me voy a guardear. Se va solo. Eso no lo hagáis nunca. Vamos allá. A ver. Si te metes bien, Garen, podemos darle. Pero tienes que ir a saco. Pero en la otra dirección. En la otra dirección, Garen. Ay, Dios santo. Nada. O sea, creo que este sitio es malísimo. Vamos a por Wukong, que está colapsado. Vale. Vamos a ver. Ahí se ha metido... Él se ha metido en un lío. Nos llevamos nosotros la muerte. Perfecto. Estamos aquí. Vale. Genial. Vamos a pusear un poquito el bot. Mi equipo no debería pelear ahora mismo ahí. Estamos muy mal situados. Irelia no está, pero ellos tienen el cangrejo. Y eso es una ventaja demasiado grande porque les va a permitir escapar. Vale. Ellos tienen velocidad de movimiento cada vez que pisen el cangrejo. Les ha estuneado ahí muy bien Asgardo. Esos tienen que morir aquí, eh. Vale. Vamos a por Heimerdinger. Cuidado con las tres torres que ha puesto ahí. Vamos a alejarnos. Vale. Perfecto. Vale. Ellos ahora están haciendo un buen throw. Así que nosotros tenemos que aprovecharlo. Vamos a pusear el medio. Alguien tiene que ir a top. Venga. Voy yo. Porque ya parece que Jinx no está dispuesta. Vamos a pillar ahora un poquito de daño de ataque. Un espadón. Que nos va a compensar bastante. Ah, estaba yendo a Garen y no lo he visto. Bueno. Bueno, 5-1-8. Hemos remontado bastante bien. Lo malo es que nos falta una torre de inhibidor. Y eso es una ventaja bastante grande para el equipo contrario. Y nosotros todavía no hemos tirado ninguna de tier 2. Es decir, vamos muy por detrás en torres. Pero si nos hiciésemos el siguiente dragón con 5 dragones ellos... Cuidado ahí Andrés. Sal de ahí. Sal de ahí. Bueno. Dale. A ver. Vamos a darle a esta. Podemos matarla. Vale. Perfecto. Dos ultis ahí. No sé si merece la pena. Ahora realmente podríamos hacernos el varón. Si quisiéramos. Lo que pasa es que Heimerdinger sigue teniendo muchísimo daño. Pero bueno. A ver. Vamos a hacer aquí lo que podamos. Vamos a quitarle las torres a Andrés. Andrés sal de ahí. Ahora estás tú solo contra 3. Vale. Se lo han comido. Nosotros a por el carry. Vamos a ver Wukong. Vale. Wukong muerto. Perseguimos al carry. Vale. Está muerto también. Perfecto. Y ahora nosotros sí que podríamos hacernos el varón. Deberíais dejar eso. E irnos al varón. Se ha tirado la ulti Heimerdinger. Eso sí que es totalmente worth para nosotros. Venga. Haceros el varón vosotros. A ver. Andrés. 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 No te vayas. Venga. Eso es. Bien. Venga. Estamos remontando. Esto tiene que ser. Esto tiene que ser torre. Por lo menos tenemos que tirar la torre tier 2. Cuidado ahí. El gardillo. Bueno. Creo que mi equipo no va a pusear. Y yo contra Irelia no puedo. Con lo cual me tengo que ir. O sea. Irelia yo directamente sé que no puedo. Vamos a intentar ir completando un poquito el fill infinito. Y vamos a mejorar las botas. Que ya va siendo hora. Vamos allá. Ahora hay que tener muchísimo cuidado con ese varón. Varones y dragones. Es lo importante. Es como vamos a nosotros intentar remontar esta partida. Porque ya os digo que en teamfight. Así tal cual nos va a costar. Nos va a costar. Lo que tenemos que hacer es mantener las líneas puseadas. Hay que tener cuidado ahora porque Jinx está en bot. Vale. Por lo menos el carry está aquí. Está yendo Wukong para bot. Ahora podríamos habernos hecho una aproximación al varón. Porque no está el jungla contrario. Vamos a ver. Vamos a asegurar este dragón. A intentar asegurarlo. Si podemos. Unas cuantas setitas. Ese tipo de cosas. Lo que pasa es que si ellos son listos se empujarán en medio. Vale. Podríamos rotar ahora y pillarles a los de medio. Si viene por aquí mi equipo. Están aquí. Irelia está en top. O sea que. Mirad. A Lucian le meto bastante basto. Solo un autoataque le quita un cuarto de vida. Eso es lo que tienes que hacer Andrés. Eso. Lo que acabas de hacer ahora mismo tío. Tirarte ahí en medio y meterle una Q. Y luego una E. Y ya está. Entras con la W echada. Y ya está. Y haces eso. Entras y sales. Vale. Ahí hay que ayudarle. Vamos a meter daño aquí al sapo este. Por el escudo que se ha puesto. Cuidado con Irelia. Vamos a defender al carry. Eso es. Bien. 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 Vámonos. Voy a tener que flashearme. Ahí. Ahí. Pero porque has entrado. F. La verdad. Corre. Corre. Asgardo. No te pares. Hombre. Vale. Y ahora esto es lo que os digo. Yo no puedo defender el inhibidor estando así. Así que me tengo que vaquear. Es que no puedo defender esto así. Ellos van a hacerse el dragón si son listos. Y yo tengo teleport. Pero. No creo que pueda evitar ese dragón. Sería más bien un suicidio que otra cosa. Nah. Se lo han rusheado. Me habría suicidado si hubiese entrado ahí. Y hay que saber cuáles se pueden pegar. Y cuáles no. Entonces no pasa nada. Todavía tenemos cuatro dragones. Ellos solo tienen uno. Y ahora sí que hay que rotar al varón. Hay que tener muchísimo cuidado. A ver Andrés. Ven conmigo. Andrés. Andrés. ¿Por qué se para ahí? Andresín. Macho. ¿Quieres Garen? Te voy a comprar una camiseta que pongas. Soy Garen y tengo que ser más valiente. A ver. Aquí. 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 Chicos. Mirad. Mirad lo que hay aquí. Hay un sapo muerto. Hay un sapo muerto. Sigue. Pero veis lo que os digo. Le mete la Q y se pira. Venga. Venga. Vamos. Es que no hay que tener tanto miedo a eso. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Vale. Vale. Ha tirado el ulti. Heimerdinger. O sea que es totalmente worth. También tira el ulti. Aquí. Lucian. Ellos no tienen ulti. Casi ninguno de ellos. Y no está el sapo. Hay que tener cuidado con eso. Pero fijaros como están de vida. Si Garen entrase. Si Garen entrase ahí. Venga Garen. Esto. Hay dos maneras de iniciar. O bien Asgardo tirando una ulti. Pillando a alguien. O bien. Entrando Garen y poniéndose a girar. O sea. Y lo suyo sería. Primero que entrase Garen. O sea. Primero que entrase Garen. Asgardo con la ulti. Y una vez hiciese eso. Garen se metiese. Pero bueno. Nosotros nos vamos a curar aquí. Es por eso por lo que estoy despuseando esta línea. Y les hemos dividido un poco. No está mal. Pero lo malo es que nos están ganando en el pill. Vale. Heimerdinger ha gastado el flash. Yo tengo. Yo tengo. El teleport. Vale. A ver Asgardo. Píllales eso. ¿Veis? Ahí pues yo le meto daño a la rana. Y no pasa nada. Es una rana. Y no me va a llegar a dar. Perfecto. Eso es. Venga. 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 Pero sigue. 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 Ulti. Ulti ahí. Al sapo. Ulti al sapo. Garen. Nos ha pillado a todos. Nos ha pillado a todos por detrás. Lo ha hecho muy bien Irelia. Lo ha hecho muy bien. La verdad es que nos hemos confiado. También te digo por eso. Porque estamos todo el rato persiguiendoles. Bueno. Da igual. James se había baqueado. Y encima James está flameando. O sea que es ya el colmo. No está nunca en las peleas. Quiero ver al final de la partida. El daño que ha hecho esa James. Bueno. Si le da. No sé si eso ha sido un script. Ha sido la potra más grande que hemos podido tener en la vida. O que la tía es una profesional. Pero vamos. Vaya potra. No hay otra manera de llamar a eso que acaba de pasar. Hay que aprovechar este varón. Hay que juntarse y pusear el mil. O sea. Esto es fundamental. Tenemos que pillar esa torre tier 2. Sea como sea. Mínimo. La torre tier 2. Vamos a ver. Con un varón. Ahora mismo. Y cuatro dragones. Nosotros. Ya no vamos por detrás. Recordar que ahora mismo. El daño que tenemos. Es mucho mayor que. Que el suyo. Debido a. Cuidado aquí. Cuidado aquí. Cuidado. Cuidado. Cuidado James. O sea. Es que yo no entiendo. ¿No ves el mapa? ¿De verdad no ves el mapa? Vale. Vale. Vamos a pegar a este. Pegarle al sapo. Tío. Es que no. Fijaros que soy timo. Tío. Y estoy en primera línea. Porque mi equipo está todo el rato. Echándose para atrás. O sea. No. No entiendo. Bueno. Venga. Poco a poco. Poco a poco. Vamos bien. Tenemos healing. Tenemos poke. Tenemos misetas. Y tenemos varón. Es que hay que pelear. Hay que pelear. Hay que pelear. Y. 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 Tiene que estar en primera línea. Garen. Con esa vida que tiene. Con esa curación. Venga. Eso es. Las torres de Heimer fuera. Heimer ahora mismo. No puede poner más que la torre del ulti. ¿Vale? Eso hay que aprovecharlo. Y hay que. Ser agresivos. Venga. Garen. Entra. Sé que. Estoy muy pesado con lo de que entre Garen. Chicos. Pero es que me estoy poniendo malo. Es que me estoy poniendo malito. Es que podríamos haber ganado. Va a entrar Wukong. Va a entrar Wukong aquí. Vale. Wukong ahora mismo. No puede entrar. Se nos va a pasar el varón. Se nos va a pasar el varón. Y no vamos a poder entrar. A hacernos eso. De verdad. Voy a pusear el bot. Porque es que. Es que me está hirviendo la sangre. Tengo teleport. Por eso les estoy diciendo que se vayan de ahí. Y ahora tenemos que ir al. Al dragón. Es fundamental este dragón. Todo el rato Jinx está. Está flameando. Y está diciendo tonterías. Porque es lo único que está diciendo. Ahí FPN. No puede ser. Bueno. Da igual. Este dragón tampoco lo vamos a hacer. Irelia me. Me mata. Seguro. Si me meto con Irelia. Me muero. Me está zoneando. Bastamente. Y mi equipo se retira. No puedo. Yo no puedo pelear ese dragón. Puedo molestarles. Pero no puedo pelearlo. Heimerdinger está muy jodido. Y podría intentar matarle. Pero. Es que fijaros. Fijaros donde está. Fijaros donde está nuestro carry. Ala, ala, ala. Ala. Y se. Buah. Ni me podía imaginar que Heimerdinger no habría entrado. No les había tirado el ulti. No me lo esperaba para nada eso. Bueno. No sirve de nada culparnos unos a otros. Entonces. Ahora lo que hay que hacer es centrarse. Centrarse. Y intentar ganar. Ya está. No pasa nada. Y si ganamos. Pues ganamos. Y si perdemos. Pues perdemos. Pero la partida está siendo interesante. Está en un puño. Está siendo bastante técnica. En el sentido de. Individualmente. Yo creo que ellos son mejores. Pero. Como equipo ahora. Nosotros estamos remontando bastante bien. Esto es lo que. Lo que os digo. Fijaros donde está Andrés. Va. Vamos para allá. A ver si podemos salvar alguno. Nosotros tenemos muchísimo daño ahora mismo. Y podemos pelear casi con cualquiera. Este weapon me lo puedo pelar fácilmente. Tengo mucho robo de vida. Y lo único que tengo que hacer es eso. No comerme los ultis de Heimerdinger. Ese es lo único. En lo que me tengo que centrar. No comerme los ultis de Heimerdinger. Mirad. Yo tengo ahí. Mi daño. Y a este también me lo como con patatas. Pero claro. Necesito. Una front line. Necesito que alguien se meta un poquito. Necesito un Garen. Que le meta un. Eso. Y un ulti ahora ahí. Bruto. ¿Por qué no le ha tirado el ulti a Wukong? Es que no. Te vas a morir. ¿En serio? Viene por detrás Irelia. Viene por detrás Irelia. Tenemos que salvar a FPN. Corre. No te pares. ¿Por qué se ha parado? ¿Por qué se ha parado? Bueno. Bueno. Da igual. No pasa nada. No está mal. Esto tiene que ser torre. Dos torres mínimo. Esto tiene que ser dos torres. Tanquea. Hombre. Ay. Andrés. Que te falta más sangre. Venga. Hay que seguir. Hay que seguir. Jinx y yo nos bebemos esta torre en dos segundos. O sea. Y si se mete el mono nos lo pelamos también. Venga. Estoy tanqueando yo. Dale Jinx. Venga. Inhibidor. Vale. Perfecto. Vámonos. Vámonos de aquí. Vamos a curarnos un poquito con esto. Hay que poner visión en el varón. Ahora es importantísimo. Visión en el varón. Vámonos. Vámonos. Nosotros. Vale. Sanguinaria. Esto me va a dar muchísimo sustain en las teamfights. Y me va a permitir hacer mucho daño sin tener que arriesgar demasiado. A ver. Este. El pink. Venga. Vamos. Así puedo asegurar varones y dragones. Que es lo que nos interesa ahora. Bueno. Ahora tenemos super minios nosotros también en mid. Lo cual está guay para que no nos puseen demasiado. No sé si estaría bien en algún momento. Oh. Te has columpiado Heimer. Bueno. Le ha salvado el culo Tankenge. Vamos a darle a Tankenge. Porque no. ¿Por qué no darle? O sea. Yo siempre digo lo mismo. Tankenge. Es un tanque. Pero si no le pegas a los tanques. Siempre va a estar vivo. Entonces hay que darles. Hay que darles. Eso es. Mirar el daño que le hago. Le hago bastante daño. Porque aunque sea vida gris. En el fondo. Luego. Pues va a estar un poco fastidio. Cuidado con este. Cuidado. Cuidado. Nosotros nos tenemos que pirar de aquí. Pero ya. Mira como vienen a por mí. Como hienas. Malditos. Nah. Ahí hay que salir corriendo. Ahí hay que salir corriendo. No. Vale. Pues esto puede ser partida. O sea. Que está. Esto puede ser partida. Yo no creo que pueda defender esto contra cinco. Bueno. Está vivo Asgardo. No. 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 Una cosa es que pueda ser partida. Y otra cosa es que no se lo vayan a tener que currar. Que yo. Meto muchísimo. Si se columpia Heimerdinger de dos hostias lo mato. Así os lo digo. A ver. Nosotros tenemos que hacer daño sin morir. Eso es. Daño sin morir. Ya sea minions. A lo que sea. A lo que sea. Yo aquí. Hacer mi daño. Fijaros que meto leches de mil. A veces. Autoataques. Uf. Eso es lo más peligroso para mí. El ulti de W de Heimerdinger. Eso es lo que me está jodiendo la vida. A ver si se me activan las homewards. Eso es. Venga. Vamos allá. Hacer daño. Si se me tira Irelia. No pasa nada. La cegamos. Y ahí ha perdido muchísima vida. Porque ha tanqueado mucha torre. Están tanqueando todos muchas torres. Y aquí. Nosotros estamos haciendo muchísimo daño. Cuando salga mi equipo lo va a tener muy fácil. No. Me acabas de joder la vida con ese ulti Asgardo. No. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno. Vamos a ver si coge los resets. Eso es. Los resets de Jinx. Venga. Coge velocidad. Venga. Eso es. Puede hacerse un cuadra, eh. Perfectamente. Venga. Eso es un cuadra. Pero tío. Bueno. Da igual. Hay que dejarse de cuadras. Estoy de acuerdo. Lo que hay que hacer ahora es hacer objetivos. El dragón y el varón. El dragón sale ahora mismo. Y el varón está free. Acaba de salir el dragón. Es mucho más importante el dragón. Porque es el quinto. ¿Vale? Es el quinto y se hace enseguida. Se coge la ametralladora y destroza al dragón. Pero ¿por qué no se coge la ametralladora? Ay, madre. Como se lo roben por hacérselo a misilazos. De verdad. Veo estas cosas y me sangran los ojos. Es como las faltas de ortografía en el... En el WhatsApp. Bueno. Esto es muy arriesgado, eh. Este varón es muy arriesgado. Pero si nos lo hacemos es partida directamente. Pues es partida, yo creo. Cinco dragones y un varón. Como no nos llevemos el mid. Es que somos tontos. Hay que juntarse en mid. Asgardo, esas son las cosas. Venga. Tú no tienes que despusear esa línea. Hay que ir a mid todos. A mid todos y ya está. O sea... Tenemos que aprovechar los buffos que tenemos. O sea... Se pone a hacerse el azul. El Legends. En serio. Pero ¿por qué no van a mí? A ver. ¿En serio? Andrés. Vaya partidita. Te estás cascando, macho. Para matarte, eh. Andrés es uno de... Mis mejores fans con los que más he jugado. O sea que sabe que todo el flameo... Lo que le estoy haciendo es con cariño. Pero macho. Hártelo mirar, tío. Porque estás haciendo unas cosas más raras. Vamos a hacer el daño que podamos. Pero cuidado con el Ulti de Heimer. Bueno, ahí sí se ha metido un poco a saco. Eso está bien. Le ha tirado el Ulti a Irelia. Eso no sé si... Ha sido muy buena idea. Pero bueno. Nosotros tenemos mucho robo de vida. Entonces, mientras podamos seguir pegando... Tenemos que hacerlo. Irelia. Ahí te has columpiado. Venga. Oh... Qué importante ha sido... Qué importante ha sido que Heimer haya fallado ese Ulti. Ha sido muy importante. Y yo, la verdad es que con todo el robo de vida que me he pillado... Les cuesta muchísimo matarme. El escudo que te da la... Bueno, esto ya es partida, eh. Está... Está hecho. Y bueno, pues la verdad es que ha sido una remontada épica. Una partida en la que hemos sudado sangre... Para poder ganar. Y en la que se demuestra que nunca hay que rendirse. Que siempre se puede... Hemos empezado perdiendo 10-1, recuerdo, eh. Y un gran trabajo de equipo. Se nota también que llevamos partidas juntas. Y FPN, Asgardo, Andrés y yo. Siento el flameo que ha sido un poco por desesperación. Y espero que os hayáis divertido porque yo, en el fondo, me he divertido. Aunque he sufrido mucho. Y esto es todo. No os olvidéis de darle a follow y like que ayuda muchísimo. Dejadme vuestras dudas, consejos y comentarios en los comentarios del vídeo en Twitter. Un saludo. Maldito Riot que no me deja ver nunca las estadísticas. Y nos vemos.